En el tarjetón número uno del nuevo liberalismo, Gabriel Borges. Ha inspirado a centenares de personas por su ímpetu y valeroso don de servir a la comunidad. Su profesión como abogado y economista le ha permitido llegar a más barranqueños. El valor hacia su familia es lo que definitivamente marca su camino. Yo apoyo a Gabriel Borges, al Consejo, porque es una persona profesionalmente capacitada, está bien preparado para este cargo y además de eso, es un hombre comprometido con la ciudad y una persona de palabra. Gabriel Borges recibió el respaldo de quienes creen en él y lo hacen competitivo para lograr una curul y convertirse así en concejal de Barranca Bermeja. Muy sencillo, muy amable y muy gentil con todos. Yo conozco a Gabriel hace 12 años, es una persona comprometida, es un profesional en derecho, es abogado, es economista, está preparado, ha sido asesor de alcaldes, ha sido asesor de concejales, sabe realmente cuál es el cargo que va a ocupar allá y es la persona que realmente necesitamos para que presente los proyectos que ayuden al desarrollo de la ciudad. Propósitos que ha estudiado detalladamente a lo largo de sus 15 años como profesional, reconoce lo que esta ciudad necesita. Más que un concejal, Barranca Bermeja va a tener un amigo comprometido con el desarrollo, comprometido con el trabajo, comprometido con la defensa de las causas más sociales. Barranca Bermeja necesita una transformación desde el fondo, una transformación para convertirla en la ciudad que merece serlo. Atrás quedó el pasado, hoy vive el presente de una ciudad caída, pero Gabriel y su equipo de trabajo piensan en el futuro, aquel que ya está listo para definirse con buenas ideas y proyectos. Más que acogido, me siento comprometido con cada una de las personas que de manera incondicional día a día se vinculan a este proceso. Siento un compromiso por Barranca, por su gente, por su geografía, por su cultura, por su arte. Siento un compromiso por cada una de las personas que viven en los corregimientos, que viven en los barrios, las personas que día a día se ganan el pan, de manera honrada por las personas que cada día construyen ciudad. Ese es mi compromiso por Barranca Bermeja. Por eso le hemos miedo a mi campaña. Barranca Bermeja es primero. Sigue creciendo el respaldo hacia este barranqueño, con el número uno por el partido Nuevo Liberalismo. Así, Gabriel Borges busca llegar al consejo de Barranca Bermeja.